¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mortal Kombat 11 El día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos en el capítulo anterior Aquí está la cinemática, no la hemos tocado, la vamos a reanudar a partir de aquí Pero les recuerdo que su apoyo es importante para que continuemos con esta serie Déjale muchos likes en la parte de abajo, sigue compartiendo estos videos con tus amigos Y si sigue teniendo mucho apoyo, la vamos a seguir subiendo como hasta el momento ¡Disfruten! ¿Cómo es que no nos ven? Están medios ciegos, ¿no? Creo que los icotes les estorba para ver ¡Uy! ¡Ya los cacharon! Le dijeron que era peligroso y no hizo caso Se lo advirtieron que era peligroso ¿Por qué presiento que nos va a salir Baraka ahorita? ¡Eso ya lo dejaron sin hijos! ¿Qué le pasó a los otros? A los otros creo que sí se los echaron, ¿eh? Se llevó a los mejores hombres de Kotal y... Y creo que los dejó morir ahí Se fijaron que esos vatos que estaban colgados los estaban como rostizando No, 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 no Todos estos años y aún explotas a los demás para sobresalir Hace tiempo que sobresalí, Jade No manches, con esa espada aquí le va a hacer algo a Kotal Antes de que Shao Kahn me criara El mundo exterior odiaba a los nag-nadanos Ahora nos temen Dime que eso no es progreso Bueno, te diré Oh, me la leyó, ¿eh? Me la leyó bastante bien Vamos No, no puedo conectar bien esa patada con el otro, ¿eh? Ok Le aventé Le aventó un vato que estaba ahí, ¿lo vieron? Creo que tampoco había peleado en este escenario nunca Bien, se volteó Oh, las tripas, míralo Cómo se le veían ahí bien rico No, no hagas eso Nunca hagas eso, mona Porque es que no sé qué haces a eso Que le haces así con la manita, sinceramente No sé Si nada más es para farolear O si es una habilidad ¿O qué? ¿Quién? 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 No puede ser Esta vez me la está aplicando bien, ¿eh? Eso Eso Oh Cuidado, cuidado, cuidado Joder, esa tampoco sé exactamente para qué será Pero Pero algo me debe potenciar la habilidad, ¿no? Siento como que algo me potencia Bien Bien ¡Chin! Ya vale Bueno, no es cierto No, no es cierto Llevamos un round No pasa nada De hecho Creo que le puedo aplicar el fatal blow ahorita y le ganamos Claro, si se lo puedo conectar Ahí está Un golpe y fatal blow Y se acabó Bien Pensé que me iban a dar a Kotal Khan ahorita Pero no No me dieron a Kotal Temer y respetar no es lo mismo Una fila Ejecútenlos Mmm Jade no va a querer Jade no va a querer, ¿eh? Le digo Jade, pero es Jade, ¿no? O sea, es Jade Kotal Esto es cruel Muchos no nos enfrentaron Hay niños Lo olvidas En mi tiempo Ellos se unieron a Melina en la rebelión No son los mismos Tarkatanos, Kotal Un Khan mejor Les daría la mano No la espada Ok Fight Híjole, esto se va a poner violento Realmente violento, ¿eh? Mira, ya se quedó sin tripas Kotal Te va otra, mira Te va otra Uy Ok, no, no, no Ese mazo sí duele Mira, ya me cerró Chiva, ya sabía que Era mala idea pelear contra Kotal Khan Pero no quise verlo en su momento Bien Eso Chin Chin, chin, chin Silencio Shit Bien Shit Bien Ya, se acabó Adiós Kotal Primer round mío ¿No es cierto? No, sí Sí es cierto Es el primero No sé por qué pensé que ya le había ganado dos Es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Bien Cuidado, cuidado A mí me hace daño pasar por la luz, ya vi No le bajé casi nada, ¿eh? Porque todo el rato se mantuvo ahí en la Todo el tiempo se mantuvo en la En el rayito Entonces todo lo que le bajé al final No sirvió de mucho que digamos Híjole Híjole Muy mal, muy mal, muy mal Mientras no me aplique el Fatal Todo está bien Mientos Dos rounds ganados Sin mucho sudor Tu corazón se endureció, Kotal Ya llegó Shao ¡Híjole! Creo que ya valió Ya destruyeron a los dioses antiguos Es muy tarde Cúlpate por la muerte de los dioses antiguos, Raiden Tus acciones alteraron el equilibrio dorado de Crónica entre luz y oscuridad La decapitación de Shinnok fue el límite Eres un ejemplo de virtud Debiste desear ver el mal derrotado Obedezco la voluntad de mi madre Crónica te engendró Igual que a mi hermano, Shinnok La oscuridad de mi luz La naturaleza exige equilibrio El equilibrio es la perfección Te saliste de tu tarea Hiciste que el equilibrio fuera imposible Por eso la nueva era no tiene lugar para ti Tú no tendrás éxito Kotal Kahn fue capturado, Raiden El poder combinado del infierno y el mundo exterior repelerá a tus fuerzas Mientras mi madre termina su tarea No subestimes a los guerreros de la tierra Tenías razón en estimar a estos mortales Eran buenas almas Ups Ups Pequeño detallito, Raiden Rayos, estos brazos son una mejora Cuando vea a Ermac, me las va a pagar Ya me aseguré de eso Me imagino que mi futuro yo está por ahí pateando traseros Casi te contó que ese futuro tú era un retornado, ¿no? Sonó horrible No me imagino siendo la marioneta de Shinnok Pero dice que regresé La experiencia destrozó a papá Pero luego tú conociste a mamá Ella te trajo de regreso El amor de una buena... Me gusta como suena eso Era todo para papá Murió el año pasado Desde entonces papá se quedó en la granja Se siente a salvo ahí Así accedes a los informes entrantes Desliza aquí para compararlos con reportes antiguos El programa puede identificar los deltas Estamos progresando Ya vamos más de la mitad de la historia Creo Entonces, ¿me caso con la princesa teniente? Siempre me gustaron las rubias Desde Susy... Donardo Primer año Créeme No te perdiste de mucho Esa mujer de ahí Ella tiene todo Ah, la veo, hermano Como un tú más joven Juro solemnemente Tirármela a la mayor brevedad Pasó de lanza ¿Qué? Es nuestro destino Fuera ¿Cómo rayos me acosté con ese tipo? ¿Qué es tu padre? No puedo creer que dijera eso Mira Mi padre no es el Johnny que conoces Él maduró Me gusta pensar que tú lo conseguiste De niña los admiraba a ambos Mi padre, tu abuelo, era mi héroe Me llamaba Soldado Pumpkin Así es como me llamabas tú Deberíamos volver al trabajo Verificación biométrica requerida Identidad verificada General Sonia Blade General Blade Papá estaría orgulloso Ya va a ver todos sus archivos Y va a conocer todo su futuro No es eso, antiguo yo Soy una estrella Esta es una operación militar No un set de filmación Solo soy el mejor luchador aquí Pero tu hija me hizo sentar En la mesa de los niños Nuestra hija es oficial al mando Un poco de humillación Para ganarte su respeto Papá siempre decía El hambriento come El humilde sirve Siempre fue un idiota Hollywood lo hizo incluso más grande Uy Esta pelea va a estar interesante Míralo Esta pelea va a estar bonita No me agarro con Johnny La neta, pero Voy a hacer lo que se pueda Mira El otro es un perdedor No man El Johnny del pasado Es un completo perdedor A lo que veo Bien Eso salió mal No, no hagas eso Johnny Bueno, ahí está Bien Ay, esa era la patada Que yo quería No me acordaba de ella Pero ya me acordé Tres patados seguidos Digo, tres puñetados seguidos En los bajos No puede ser posible No me importa Que me des con el Oscar Ya te pateo tres veces En los gumaros No me importa eso Se checaron eso Una toma Triple puñetazo En los gumaros Jamás se ha visto Semejante cantidad De mortandad En un solo individuo Eso es Eso Tranquilo Tranquilo, Johnny Tranquilo, Johnny Yo lo tengo todo bajo control Cuidado, cuidado Cuidado que este muchacho Se va a poner Ya, mi hijo Órale Órale Esa habilidad Nunca había Ubicado para qué era Pero ahora ya sé Para qué es Perfecto Vámonos Ahí con eso Y uno de los gumaros Para terminar Me encanta Ese puñetazo Un viejo Acaba de patearte El trasero Ese puñetazo Está buenísimo Tuviste suerte Que no se meta Con sus mayores Y menos con su futuro Yo Igual yo Si le partía la cara A mi antiguo yo Si me falta Al respeto Por muy yo que sea Si le ando partiendo La cara Para que aprenda ¿Qué está viendo? ¿Me dejaste atrás? ¿Perdón? Mi última misión ¿Cómo? Mierda No No lo voy a hacer No ahora No contigo Maldición casi ¿Me abandonaste? Para salvar la compañía Esa fue la orden ¿Quién diablos Te dio esa orden? Fuiste tú Lee el informe Completo Teniente Estamos en emergencia Ya valió Ya valió Bueno no Por eso digo Que no me sigas Ya llegó el Sunset Rider Soy yo ¿O se pintó su armadura? Bueno Se pintó el chasis Más bien es eso Se pintó el chasis La neta No creo que los detengan Poniendo cajitas Enfrente de la puerta No creo que los detengan Todo lo que le pase a este desgraciado Le va a pasar al del futuro Definitivamente era muy joven y tonto ¿Por qué un apuesto texano como Aaron Black confabula con un dragón negro? Tu yo más viejo trabaja para Kotal Kahn Es uno de los buenos, algo así Cuando elijo un lado, elijo el ganador Siempre Muy bien, te creo, te creo, amigo mío ¡Vamos! Ese es mi golpe preferido Patada a los bajos Digo, puñetazo ¿Por qué digo patada si es puñetazo? Pero se sabe cubrir, ¿eh? Se sabe cubrir bien los gumaros Este fulano ¡No! Eso Pensé que no lo iba a lograr, ¿eh? Sinceramente pensé que no lo lograría ¡Uy! Bien, me cubrí Justo en el momento, en el lugar correcto Se acabó Johnny Cage Gana Soy un héroe Y sigue teniendo su fatal blow A pesar de que lo desperdició Pero le dieron otro chance Bien, patada, puñetazo ¿Por qué sigo diciendo patada si es puñetazo? Bien Eso Perfecto ¡Ya, soy bueno! Ese del mimo sirve demasiado, ¿eh? Yo no creí que esa habilidad sirviera de algo cuando lo probé Pero ahora veo que sí, sí sirve Vámonos Vámonos Nos la llevamos fácil con el Johnny Tú eliges Mal Ah, qué bien ¿Qué haces? ¡Sonia! ¿Se fijaron que ya no soy el mismo Epsilon de cuando empecé a jugar? Ya, ya les agarré Ya les agarré a los de Mortal Kombat Les dije que me iba a poner a practicar Y me puse a practicar ¿Cómo es que un disparo en el cachete le dejó una cicatriz Y que le claven un kunai en la cara Y tanto puñetazo y fregadera que le dan No le deja ninguna ¿Cómo? Explíquenme ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Oh, sí Oh, sí A mi chica no se la llevan La bufa es por dónde va a salir Ah, no Estoy tratando de escapar Shit Shit ¿Se va o me disparan? Ya le hubieras disparado, Johnny Oh Ok, no pasó nada Pero sí se la llevaron ¿No? Dele No, creo que no se la llevaron Y ahora sí toca pelear Envíen otro vehículo de extracción No estarás lo suficiente para que tus amigos lo logren cabeza de lata Johnny Cage ¿Sabes que te derrotó cuando eras más joven y fuerte? Soy su superior Y también el tuyo Te olvidas de cuando derroté a Shinnok mano a mano Oh, espera Estabas muerto cuando eso pasó Bien 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 Vamos ¿Funcionará el puñetazo a los bajos con un robot? Sí, se funciona No manches Eso es nuevo para mí Ay, se esperó Este es más listo que los otros Bien Bien Perfecto No hombre, qué paliza, eh Shit 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 Esto está mal Esto está bien mal No, muy mal Muy mal, muy mal Ya me la volteó Me volteó la acorralada que yo le estaba dando, eh Pero ya Ya se la volteó otra vez No necesito una toma De regreso Eso Eso Bien Perfecto No hombre Ando tremendo con el Johnny Híjole Nada más que no me funcionó ese puñetazo a los gumbaros Y Sale mal Intento darle un puñetazo a los gumbaros a Sector y sale mal Nuevo video Ven, 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 ven Híjole Híjole Híjole, si me la flujo Y no me dejó lanzarle el maldito cráneo Se enojó Se enojó Se enojó, eh Dale Segundo round asegurado, caray Con un Oscar Tómala Ahí está tu premio Regresa a los noventas ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Yo sigo Hollywood Ahí va Míralo 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 Eso le va a doler hasta a su yo del futuro Mierda Como si no bastara con mi antiguo yo Esto se pone cada vez peor Sonia y tu pequeña hija van a morir Ajá Justo frente a ti Lo que tú digas Toma, toma No, no Si me la aplicó Tengo que reconocer Que me la aplicó Híjole, otra vez el cráneo Eso no se lo pude lanzar Caramba Otra vez no se pudo Lo del cráneo Bien Bien Toma, toma Mono Qué buen agarre No Malo Pésimo 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 Necesitamos aplicarle una patada Y una Híjole No Va mal esto Va muy mal Bien Ok, no gastamos el fatal blow No hubo necesidad al parecer Híjole Malo Híjole No le atiné Qué me está pasando Qué me está pasando Estoy jugando Estoy dándole Muy mal Ahorita estoy dándole Demasiado mal Dele Cayó Cayó en la trampa No se quiso esperar Eso Bien Bien ejecutada Esa patada La patada El otro puñetazo El otro puñetazo A los gumaros El otro Me encanta Ese puñetazo A los gumaros Es la onda Oh no Ya perdí este round Me conectó perfecto El fatal blow Ahí Sí, ya me morí Sí, no Ya me morí Hombre Pero bien muerto No es cierto Dele Sí Victoria Perfecto Toma tu premio Perfectamente bien conectado Ese Nada más porque me quedé Con poquito de vida Amenaza a mi familia Oh Otra cicatriz Vaya, vaya Tenemos un cambio completo De generaciones No crean Jailia de Liberty Tenemos la ventaja necesaria Nos vamos Se los llevaron A los dos ¿Van a explotar? Va a explotar Sector No No ¿Van? ¡Casi! ¡No! Rastreador, muy bien, bien pensado Vamos por ellos ¿Alguien más escuchó ese pitido? Sector, les dije que iba a explotar Llegué muy tarde ¡No! Llegaste justo a tiempo Yo pensé que iba a detener la explosión Pero al parecer no Esa no era su intención Eso es lo que llamo un milagro Sí, Raven, gracias Gran maestro Hasashi Solicito la hospitalidad de los Shirai Ryu Mi templo del cielo está en peligro No tenemos un lugar seguro a dónde ir Lord Raiden Bienvenido a los Jardines de Fuego Muy bien Y señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó, apóyanlo fuertemente con su like Como siempre se los digo Es importante para que continúen Saliendo más episodios Y que llevemos esto hasta su final Ya vamos más de la mitad de la historia Me parece, si no me equivoco No estoy seguro del todo Pero sí, ya vamos bastante avanzadotes Así que Que fluyan esos likes Esos comentarios Muchas gracias a todos los que siempre están apoyando en el canal Sigan compartiendo con sus amigos Yo por el día de hoy me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso!